Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ray y hoy les traigo la pequeña quest de la anciana cornamentada. Primero que todo para hacer esta quest vamos a necesitar una llave, para eso les voy a mostrar el recorrido desde la gracia Velura, asentamiento de la torre. Llegar aquí no es complicado amigos, salen por ejemplo de la primera gracia, es solo seguir este recorrido, llegan a esta gracia de aquí, se meten por acá y van a llegar justamente donde me encuentro yo. Aquí está la gracia y se vienen por aquí. Amigos les recomiendo que activen esta gracia ya que la vamos a necesitar. Esta sería altar privado pequeño. Aquí tomamos a la derecha. Y bueno amigos, aquí en este cuerpo va a estar la llave que necesitamos. Cuando tengamos la llave amigos, volvemos nuevamente a la gracia, altar privado pequeño. Y desde aquí siguen este recorrido. Nosotros nos fuimos la otra vez por la derecha, ahora venimos aquí por la izquierda. Y aquí va a estar la puerta amigos, donde vamos a utilizar la llave. Entramos. Y aquí va a estar la abuela ornamentada. Hablamos con ella y agotamos todos sus diálogos. Después de eso amigos, lo que tenemos que hacer es derrotar al jefe de esta zona. Les voy a mostrar todo el recorrido desde la gracia, altar privado pequeño. Aquí estamos y se vienen por acá. Aquí estamos y se van. Adiós. Nosotros vamos a har. Vamos aない ¿Está bien. Bueno amigos si venimos por aquí Vamos por esas escaleras Vamos a abrir un atajo Que sería la puerta De este castillo Y este sería el atajo amigos Estaremos en la gracia de velura Asentamiento de la torre Para que ya tengan agrede Todo este atajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos aquí llegamos a las puertas del jefe Estamos en la gracia frente al escenario Amigos este enemigo es fuerte Les recomiendo que vengan preparados Oh horned at beast from higher sphere delivered Take root inside the tower sculptor keepers And perched within We beg of thee Rise ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Y recibimos el Espíritu Vigilante, que es un encantamiento. Si seguimos hablando con ella, amigos. Después de eso, lo que tenemos que hacer es recargar la zona. Así que volvemos a la gracia alta, el privado pequeño. Y volvemos nuevamente donde se encontraba la abuela. Volvemos con ella y agotamos todo su diálogo. Y aquí nos da el potaje de escorpión. Y aquí lo tenemos, amigos. La verdad es que es un buen objeto. Lo que hace es que aumenta la negación de daños físicos temporalmente. Y restaura gradualmente los PS. Solo podremos llevar uno. Pero cada vez que hablemos con la abuelita, nos va a dar uno. Después de derrotarlo. Cuando lo derroten y vuelvan aquí donde está la abuela, ella nos va a dar un potaje mejorado. Y aquí lo tenemos, amigos. Potaje de escorpión gourmet. Y aquí tenemos los dos objetos que ya nos da. Que sería aumenta la negación de daños físicos temporalmente. Y restaura gradualmente los PS. Y este es el último, que sería matando a Mesmer. Aumenta la negación de daños físicos temporalmente. Y restaura gradualmente una gran cantidad de PS. O sea, este es mucho mejor. Amigos, solo vamos a poder llevar uno de cada uno. Pero cuando lo utilicemos, lo que tenemos que hacer es venir otra vez aquí. Y ella nos va a entregar otra vez otro. Bueno, amigos. Para que ella nos vuelva a dar esas recetas. Esos potajes. Lo que hay que hacer es utilizar los dos. Si utilizan uno y tienen el otro. No les va a devolver o les va a entregar otro. Yo utilicé los dos. Recargué la zona. Vine aquí. Y como pueden ver, entonces aparece esta luz delante de ella. Y aquí lo tenemos. Pero parece que solo nos da el último, ¿no? Que es el que es mejor. Y pues parece que ella se queda durmiendo. Pero eso es lo que tienen que hacer, amigos. Utilizan este. Recargan la zona y vuelven aquí. Y entonces van a conseguir otro. La verdad es que está bastante bien. Y nada, amigos. Eso es todo. Espero que el video les haya gustado. Que les haya ayudado. Si ha sido así, denle un fuerte like. Síganme para más contenido de Elnerrin y otros juegos. Espero que estén todos súper bien. Y hasta la próxima.